¡Adiós! ¡Adiós! Casi te acerques, ya te acerques. ¡Casi te acerques. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Vale, escuchá, vale! Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Tres, dos. Lo que vamos así es que se tiene que jugar. Mirar, pasar, todo con la mano no va a abrir. Ayo. Camcó. Comencé. Camó. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ah los cerros! ¡Abrazábamos otra pelota! ¡Ahh! ¡Aww! ¡Vamos! ¡Para segundo! ¡Vamos! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ 갞� a agיעriamble! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.